Para destruir el Real Madrid, porque somos el Barcelona, somos un equipo grande y estaremos confiados, hemos empezado ganando. Yo creo que podemos ganar perfectamente al Madrid, ya que somos superiores, sin ninguna duda. ¿El Xavi? ¿El Xavi? ¿El Xavi? El Xavi está intentando adaptarse a la plantilla, está creando fichajes, crea juego y la gente lo critica mucho, pero falta que explote, falta que le dejemos más tiempo y está dando resultados, ya ha ganado la Supercopa de España. Ya está.